En una ceremonia privada, el gobernador del estado entregó la mañana del pasado miércoles los nombramientos a los nuevos secretarios de su gabinete. Víctor Zamora Rodríguez fue nombrado como secretario de Gobierno, María Esther Monsiváis Guajardo como secretaria de Infraestructura y a la guanera Norma Leticia González Córdoba como titular de la Secretaría del Trabajo. Molera confió en que los nuevos secretarios permanezcan en el cargo los próximos tres años. Sin embargo, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, donde los ciudadanos realizaban comentarios que desconocían a los aparentemente nuevos funcionarios que ocuparían distintos puestos. Salimos a la calle a preguntar a ciudadanos si en realidad conocían a ellos funcionarios y esto fue lo que respondieron. ¿Conoce a Víctor Zamora? No, no sé. ¿Quién es? ¿Y clases a Víctor Zamora? No. ¿O a María Esther Monsiváis? No. ¿No? ¿Y a María Esther Monsiváis? Tampoco. No, no. ¿Este, Monsiváis? Eh, es un político que aquí de Coahuila, no sé. Creo. Informo para NCS Noticias, Ana Isis Barrios.